Llevo todo, mamá a la mar, sube, sube, sube Iba andando en el camino de un desierto de su luz Hacia el norte de Enreal Iba buscando entre cactos que iluminan con su luz Que iluminan la verdad Oh no, oh no, yo te tengo que encontrar Al fin llegamos a la selva en el poblado de Manaus Amazona tropical Allá arribamos a un santuario y nos recibió un chamán Nos tomó en su regazo Jamás dejes de amar, vueltas es chamán El amor es todo Jamás dejes de amar, dejes de soñar El amor es todo Ya en medio de la selva, entre los ritos del chamán Yo te empecé a mirar Comenzamos a reír y juntos comenzamos a soñar Jamás dejes de amar, vueltas es chamán El amor es todo Jamás dejes de amar, dejes de soñar El amor es todo Jamás dejes de amar, vueltas es chamán Iba entre flores y el deseo Cubierto de mariposas en la piel El baure iluminaba el río Nunca dejes de amar Nos decía el chamán Jamás dejes de amar Vuelta el chamán El amor es todo Jamás dejes de amar Dejes de soñar El amor es todo Nunca dejes de amar, amar más De amar Nunca dejes de soñar, soñar más De soñar Nunca dejes de soñar, soñar más Nunca dejes de amar, amar más De amar Nunca dejes de soñar, soñar más De soñar Nunca dejes de soñar, soñar más